¿Cómo estás? Bueno, buenos días Juan, buenos días a toda la audiencia. Sí, la verdad que hace unos días surge esta idea de un grupo de profesionales también analizando la situación sanitaria. Sabemos que no es la mejor en la provincia y que seguramente nos va a tocar enfrentar con mayor problemática en la ciudad también. ¿Qué se podía hacer por mejorar la situación de nuestro hospital? Sabemos que para la atención de COVID solo teníamos 6 camas, pero también en la infraestructura para esa atención hay un montón de necesidades y una de ellas es, digamos, automatizar el sistema de provisión de oxígeno y un sistema de aspiración de modo que no solo esas 6 camas, sino todas las camas que tiene el hospital puedan tener acceso a ese servicio. Así que enseguida nos pusimos a charlar, ellos charlaron con la directora del hospital, justo fue el día que también vino la representante de la delegación de arquitectura de la provincia, seguimos avanzando un poquito más y, bueno, me gustaría que primero él te cuente esa parte para que después nosotros cerremos de cómo pensamos encararlo. Hola Juan, buen día. Sí, la verdad que esto surge de una necesidad que teníamos con mi hermano, digamos, por la empresa profesional que tenemos nosotros, que nos dedicamos a la parte de instalaciones para sanatorios, clínicas, hospitales. Bueno, veíamos que habíamos estado trabajando en muchos sectores de la provincia, equipando centros de salud por el tema de la infraestructura para el COVID y que en nuestro hospital no habíamos hecho nada y por ahí como teníamos una especie de responsabilidad ciudadana, digamos, de que sentíamos la necesidad de colaborar de alguna manera, nos acercamos hasta el hospital a hablar con Graciela para proponerle de nuestra parte, digamos, la intención de ayudar en lo que se pueda y, bueno, le preguntamos qué necesidades veían dentro del hospital, qué podíamos nosotros aportar y, bueno, nos comentó que podía, una de las cosas que harían falta sería contar con suministro de oxígeno y de aspiración de manera centralizada. Actualmente el hospital cuenta con sistema de oxígeno y de aspiración, pero para que la gente entienda, o sea, cada paciente que se tiene que atender tiene que movilizarse un tubo de oxígeno con todo el equipamiento y demás y la aspiración se realiza a través de unos aspiradores portátiles chiquititos que hay que estar trasladándolos de un lado al otro. ¿Qué es la aspiración, disculpame? La aspiración es cuando el paciente tiene secreciones, por ejemplo, y es un equipo que aspira, valga la redundancia, a las secreciones del paciente. Eso se hace con unos equipitos portátiles o en los centros de salud, más importante, se hace a través de un sistema centralizado. Hay un equipo grande en algún lugar, que es la sala de máquinas, que está el equipo que produce la aspiración y después se distribuye a través de cañerías a las distintas habitaciones. Eso es el proyecto que estamos elaborando, todo el diseño del trazado de las cañerías, el diámetro de las cañerías, o sea, tiene que ser una cañería troncal de un determinado diámetro para que después los caudales sean suficientes. Hay que considerar factores de simultaneidad, o sea, si estás aspirando uno o más pacientes a la vez, bueno, un montón de criterios técnicos, que fue el proyecto que armamos nosotros para proponerle al hospital, y bueno, surge así, y después dijimos, bueno, vamos a armar un proyecto, qué sería lo que hace falta, y después vemos de dónde sacamos los fondos y los recursos, digamos. Exacto. Lo importante es que no sería solo para esta situación particular del COVID, sino que hay muchas patologías respiratorias que esto ayudaría, ¿no? Claro, ¿no? De hecho, es una de las dificultades que se encontraba ahora, que por ejemplo, si un tubo de oxígeno o un aspirador se utiliza con un paciente con COVID, no se puede trasladarlo a otro paciente no COVID. Entonces, esto está contemplado para que en cada habitación del hospital haya la cantidad de bocas necesarias para cada cama. Por ejemplo, si una habitación tiene tres camas, en cada cabecera de la cama hay un panel que tiene una boca de oxígeno y una boca de aspiración. En todas las habitaciones, más allá de las que tengan COVID y las que no tengan COVID. Exacto. O sea que una vez que pase la pandemia, eso quedaría como infraestructura para el hospital, para todo el resto de las patologías, digamos. Exacto. Independientemente del costo, Martín, que eso, obviamente no lo debe manejar demasiado, digo, pero ¿es factible que se pueda hacer? Sí, yo creo que sí. La verdad que, bueno, más o menos tenemos una idea de costo, si querés, para que la población tenga noción. Así, a grandes rasgos, el proyecto de materiales, insume 870 mil pesos, más o menos. Materiales. Materiales. Ya te digo, sí, la mano de obra, nosotros lo que hablamos con Graciela, que fue lo que le ofrecimos en el primer momento, que nosotros ponemos, nuestra empresa pone la mano de obra gratis. Incluso ya ayer, gratamente recibimos, a través de un estado de WhatsApp que pusimos, ya enseguida la gente se sumó, un montón de gente, hasta un pintor se ofreció para colaborar. Dice, yo materiales no tengo, pero puedo aportar mano de obra. Así que todo aquel que quiera colaborar será bienvenido. O sea, la idea es, nosotros estimamos una semana de trabajo, más o menos, para toda esta obra. Y, bueno, después, los elementos que hay que comprar serían el equipo depresor, que es el que genera el vacío, la aspiración. Una batería de tubos, que es un colector donde se conectan todos los tubos de oxígeno. Que, bueno, de hecho, eso tenemos una batería que existía en el Hospital de Colón, que no estaba en uso, y nosotros se la pedimos a la directora del Hospital de Colón para poder restaurarla, o sea que ahí bajaríamos el costo también. Después todos los caños para la distribución y los paneles de cabecera con los caudalímetros y los reguladores que van en la punta. Todo eso suma 870.000 pesos, más o menos, pero dividido en diferentes ítems.